Te di todo lo más que pude darte Mi nombre, un hogar, mi corazón Tus ojos los veía en todas partes Vivía solamente para vos Con lágrimas de sangre me pagaste No quiero recordar lo que pasó Dios quiera que no tenga que encontrarte Y darte la limosna de un perdón Si con lágrimas de sangre Me volviste todo el bien que te ofrecí Poca cosa fue el hogar donde creciste Poca cosa el corazón que yo te di ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Si es que a vos no te importo Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre como he llorado yo Ya dirás por ahí que no fui un santo ¿Quién sabe en qué barriales me hundirás? Tendrás para adorarte no sé cuántas Irás barranca abajo una vez más Ya sé que no te llegan mis reproches Total no te interesa en qué día Déjame en el silencio de mi noche Más noble y más honrado que tu pan ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Si es que a vos no te importo Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre como he llorado yo ¡Gracias por ver el video!